Para resolver la problemática del conflicto interno que hay en Colombia, yo considero que podemos evaluarlo desde tres elementos principales. El primero, por supuesto, es la guerra, el segundo es la inexistencia o la existencia parcial del Estado y el tercero es la deficiencia en la calidad académica de nuestro sistema educativo. El primero y más importante, evidentemente, es la guerra, pero tenemos que diferenciar de qué tipo de guerra estamos hablando. Evidentemente no es una guerra de invasión, que es mucho más fácil de solucionar que el conflicto en el que nosotros estamos, que es un conflicto armado interno o una guerra de guerrillas. Colombia es un país geográficamente muy difícil de combatir, entonces la guerra colombiana, militarmente hablando, es muy complicado de ganarla. ¿Y esto a qué responde? Los colombianos hemos sido violentos casi que por naturaleza desde la creación misma del Estado, desde nuestra independencia. El problema que nosotros tenemos es que estamos concebidos diariamente como personas violentas, como sujetos violentos, en la fila del Transmilenio, en la fila del Metro de Medellín, cuando estamos conduciendo nuestros vehículos, somos personas que siempre estamos a la defensiva y eso genera una cultura violenta. La guerra en Colombia, por el sistema geográfico en el cual nosotros nos encontramos, es una guerra muy complicada de ganar. Y además tiene una serie de causas que, como lo veremos en el punto 2 y 3, hay que trabajarlas a manera de causa-consecuencia como un triángulo. Es decir, A genera B, B genera C, pero a su vez cada una genera la otra. ¿Cierto? ¿Cuál es la causa principal del punto 1 que es la guerra? El narcotráfico. Y el narcotráfico es el que alimenta estas instituciones grandes, estas instituciones delincuenciales grandotas que se han generado a lo largo de la historia. Para lo cual la solución evidentemente del primer punto, pues no es otra, sino legalizar la siembra, la producción, el consumo. Y Colombia sin lugar a dudas es el principal país productor de drogas del mundo. Entonces, una de las soluciones radica evidentemente en la legalización de sustancias alucinógenas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No podemos dividir los tres problemas que son causa-efecto el uno del otro, como hablaba anteriormente. ¿Qué es esto? Nosotros no podemos acabar la guerra solo legalizando la siembra, producción, consumo y distribución de los narcóticos. Nosotros lo que tenemos que hacer es toda una serie de políticas que se van a convertir en una política de Estado y no en una política de gobierno, llevarlas a cabo para que el engranaje funcione. La segunda gran problemática que nosotros podemos ver en Colombia, aparte de la guerra, cuya solución, como dijimos, sería la legalización de las drogas, no la única solución, pero digamos un primer paso, está la inexistencia del Estado. Algunos teóricos me dirán, bueno, no es la inexistencia del Estado, es la existencia parcial del Estado. Estudios internacionales han demostrado que en Colombia el Estado no tiene presencia alrededor entre el 37 y el 39% de la población. ¿A qué nos lleva eso? Eso nos lleva a una serie de condiciones que no se pueden permitir en un Estado social de derecho o en un Estado unitario, como lo es Colombia. ¿Cuál es? Una ciudad como Quibdó, que es una capital de departamento, es decir, si estuviéramos en los Estados Unidos sería una capital de Estado. Comparemos a Quibdó con Miami, que es una capital de Estado. Quibdó no tiene presencia militar constante. Quibdó no tiene servicio de agua constante. Quibdó no tiene servicio 24 horas de luz y el sistema de internet inalámbrico de Quibdó es prácticamente inexistente. Cuando usted como ciudadano no tiene la prestación mínima de los servicios vitales o de los servicios básicos, va a ser muy complicado que usted esté de acuerdo con el Estado o que usted no quiera formar una guerrilla o que usted no quiera formar un grupo subversivo o simplemente, pues usted no se va a ver identificado con su Estado. Ese es un segundo gran problema. ¿Y cómo se soluciona el problema de la inexistencia o la existencia parcial del Estado? Sencillo, empezando por el comienzo. Nosotros tenemos que generar vías, construir puertos, aeropuertos, sistemas ferroviarios y grandes autopistas que puedan conectar a las grandes capitales. Es que es inconcebible que Buenaventura, que se supone que es uno de los puertos más importantes del país, no tenga carreteras de acceso. Es muy importante que nos conectemos entre todos porque en el momento en que nos conectamos todos con todos, los servicios van a empezar a fluir de manera inmediata. Nosotros no podemos pedir que Quibdó tenga 24 horas al día de electricidad si nosotros no tenemos una carretera para acceder a Quibdó. Entonces, lo primero es, la inexistencia del Estado se debe acabar y para eso hay un elemento muy importante y es acabar con la corrupción. ¿Y cómo se acaba con la corrupción? Generando un sistema ético y un sistema social en el cual lo público va a estar por encima de lo privado o el interés individual. Entonces, en el momento en que nosotros tengamos que hacer una ponderación entre lo público y entre lo individual, pues siempre va a ganar lo público. Nosotros tenemos que creer que lo público es sagrado y no tocarlo. Así se elimina la corrupción. El tercer gran problema que existe en Colombia es, evidentemente, la deficiencia de la calidad educativa y ahí completamos nuestro triángulo de las problemáticas de Colombia. Guerra por acá, inexistencia del Estado por acá y deficiencia de la calidad educativa. Ese es nuestro triángulo problemático de Colombia. No por ser el tercero, es el menos importante. Es muy importante porque la calidad educativa en Colombia te va a definir qué tipo de ciudadano eres tú. ¿Cuál es el problema en Colombia? La calidad educativa en Colombia tiene tres presupuestos supremamente importantes. El primero de ellos es que hay una insuficiente inversión por parte del Estado. Eso se da, por supuesto, porque hay corrupción. Pero además porque los recursos están más distribuidos y en qué repercute que los sistemas o que los recursos del sistema educativo colombiano estén más distribuidos. Sencillo, no hay profesionalización del docente. Los docentes salen egresados de las universidades y debido a esos bajos salarios nosotros no podemos hacer o exigirle a un maestro que haga un salario, que haga un posgrado, que haga una maestría, que haga un doctorado, que estudie en el exterior. Entonces la calidad de lo que los colombianos estamos recibiendo es una calidad no mediocre, pero es una calidad que podría ser mucho mejor educativamente hablando. En Colombia tenemos como un poquito sublevada la cultura de las carreras técnicas y tecnológicas que son tan importantes para el desarrollo de las personas. Entonces aquella persona que estudia una carrera técnica o tecnológica, nosotros la vemos como esa persona de clase baja que no pudo estudiar en una institución de educación superior. Pues hombre, realmente es muy importante estudiar una carrera técnica o tecnológica y debemos darle la importancia y debemos meterle plata a eso para que el Estado pueda progresar, porque es que si no tenemos mano de obra calificada, sencillamente nos vamos a quedar siendo un montón de personas que no van a poder progresar. Mientras en Colombia nosotros no le apostemos al arte, mientras en Colombia nosotros no le aportemos a la música, al teatro, a la pintura dentro de nuestro sistema educativo y sigamos enseñando matemáticas, química y física que por supuesto son importantes, pero pues que no tienen una aplicación práctica tan importante como digamos estudiar una carrera técnica o tecnológica. Imagínese usted que los colombianos nos pudiéramos graduar del bachillerato además con una opción de técnica o tecnológica. Pues eso sería espectacular y los colombianos saldríamos ya aptos para trabajar o para explotar mejor nuestros conocimientos en el área que nosotros querramos profundizar en la educación superior. Y ese tipo de situaciones van a favorecer mucho a la disminución del conflicto. Si no se cumplen los tres, si nosotros no encarriramos los tres, pues no vamos a acabar el conflicto. Entonces, si nosotros solo procuramos por acabar la guerra, bien sea de manera militar, o si nosotros solo procuramos por acabar la corrupción, o si nosotros procuramos solo por mejorar el sistema de educación en Colombia de manera independiente, pues evidentemente no vamos a lograr nada. Lo que toca es atacar los tres puntos de manera concomitante para que empecemos a girar en torno al progreso.